Síntesis Noticias presenta un resumen informativo de los hechos más relevantes ocurridos en la semana, con lo más importante del acontecer regional, nacional e internacional. Desde las 5 de la mañana, ciudadanos realizaron fila en la Delegación de Bienestar para realizar el trámite. Más de 2.000 personas llegaron desde tempranas horas hasta las instalaciones de la Delegación de Bienestar en la zona Río de Tijuana para realizar alguna corrección en sus datos para obtener el certificado de vacunación COVID. Gilberto Herrera, delegado federal en Tijuana, informó que desde que se dio a conocer la fecha de la apertura de las garitas, el número de personas que buscan hacer una corrección que les permita imprimir el certificado se ha incrementado drásticamente. El viernes fueron menos de 1.000 y este lunes se duplicó. Informó que del 1.300.000 personas vacunadas en Tijuana, 20.000 aún están pendientes por errores en sus datos. Para evitar la aglomeración de personas y agilizar el trámite, se instalaron módulos en delegaciones y centros comunitarios hasta donde la ciudadanía se puede acercar. Aquí en la Secretaría de Bienestar y en todas las oficinas de representación de la Secretaría, porque debo aclarar que esta no es la única, tenemos 40 oficinas en todo Tijuana. Estamos apoyando principalmente a las capturas pendientes de vacunas, ya sea la unidosis o la segunda dosis que no ha sido capturada. Si las personas les aparece en el sistema que todavía no está el registro de su segunda dosis, le estamos ayudando para acelerar un poco el trámite, el proceso. Esto debido a que ya sabemos que es un requisito indispensable para cruzar a los Estados Unidos ahora que abran la frontera. También estamos apoyando en todo lo que son las aclaraciones y en los temas de correcciones. Eso ya tenemos un enlace en México que nos está apoyando a hacer aclaraciones y correcciones. Abogados de la Fundación Loto Rojo interpusieron una demanda penal ante la Fiscalía General de la República contra el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, por no suministrar un medicamento a base de cannabis a 27 pacientes que lo requieren. Después de que en 2019 un juez federal otorgó una suspensión que obliga a la Secretaría de Salud a importar de Estados Unidos y proveer de forma gratuita el medicamento. A través del dominio popular no hay una reglamentación a nivel federal. En el 2019 acudimos a solicitar un amparo. El juez ordena en julio del año 2020 a la Secretaría de Salud que ese tratamiento canábico se importe y se adquiera en el laboratorio Neurofarm de la ciudad de San Diego, que dirige aquí el ingeniero Víctor Roja, situación que ha caído en incumplimiento por parte de la Secretaría de Salud a cargo del doctor Pérez Rico. Entonces ya agotamos todas las instancias jurídicas que había que agotar y la Fiscalía casi ya es el término. Alejandra Arreola, madre de una menor de 7 años que padece epilepsia severa generalizada, asegura que su hija ha presentado mejoría desde que es tratada con un medicamento de cannabis, aunque lo hacen de forma ilegal. Dijo que esta demanda la interpuso debido a que las autoridades de salud mintieron al decir que no contaban con una partida económica. Lo ha recibido, pero yo lo cruzo de manera ilegal porque no ha habido un acatamiento por parte de la Secretaría de Salud en el Estado. Este tratamiento la ha ayudado al 90% según los últimos estudios que le han hecho. El último fue en el mes de marzo de este año. Ella es una niña muy funcional, ya está en el sistema escolarizado, toma clases de danza, hace lo que cualquier otra niña de su edad hace. No está confinada a una silla de ruedas o a una cama médica como era el diagnóstico que le dieron en el 2018. Únicamente es lo único que consume como tratamiento para disipar los episodios o convulsiones. Ella no presenta ninguna al día de hoy. ¿Desde cuándo inició el tratamiento? El tratamiento lo inició en marzo del 2018. Los abogados de la fundación consideraron que Pérez Rico mintió en una segunda ocasión al decir que no sabía de esa suspensión, cosa que desmintió el secretario de Salud Federal actual. Acabamos de presentar una denuncia penal por dos delitos específicos, la desobediencia a una suspensión concedida en un juicio de amparo y también la declaración falsa dentro del mismo procedimiento. La fiscalía ahora se encuentra integrando una carpeta de investigación y hará las diligencias que sean correspondientes para esclarecer los hechos y en su momento determinar que se puede judicializar este asunto o cualquier otra determinación que ellos lleguen a concluir. El delito de desobediencia a una suspensión contempla una pena de prisión de tres a nueve años y igual el delito que tiene que ver con la falsedad. Entonces, al final de cuentas, la fiscalía es la que determina si lo lleva ante un juez y se desarrolla todo un procedimiento con lo que ustedes ya todos conocen. Los demandantes dijeron que con estas omisiones de la autoridad se ha puesto en riesgo a los 27 pacientes, ya que para aplicarles el tratamiento han tenido que introducir el medicamento de manera ilegal a Baja California. Con información de Salvador Corbera, en síntesis. Conscientes de la necesidad de mejorar la calidad del aire en Mexicali, considerado como uno de los municipios con mayor contaminación del aire en el país, este martes el Comité Ciudadano de Ecología y Medio Ambiente de la ciudad dio a conocer el proyecto denominado 60.000 árboles para Mexicali. Jaime Dávila, promotor del proyecto, detalló que el objetivo es plantar 60.000 árboles en distintas partes de la ciudad durante la primavera del próximo año. Las actividades darán inicio el 12 de marzo con una expo verde y además se colocarán al menos 20 centros de distribución de árboles y composta en toda la ciudad, donde los ciudadanos puedan acudir por sus arbolitos para plantarlos en sus casas o en los lugares que consideren convenientes. También se forestarán algunos espacios públicos y áreas de impacto ecológico para la ciudad. Vamos a plantar árboles endémicos que nos den la posibilidad de eso. Hablar en una ciudad de Mexicali de 60.000 árboles, por ejemplo, es muy poco. Nosotros estamos viendo como todo un reto, pero en realidad con el tamaño de la ciudad. Pero si podemos lograr en esta temporada los 60.000, pues bueno, iremos por el proyecto que sigue. Creo que como ciudad ya tenemos la capacidad, tenemos las ganas sobre todo de poderlo lograr. En este proyecto también participarán las organizaciones Verde Mexicali Verde, Composta Bien, Todos Somos Mexicali, Respira, Vibrante, ayudando a Mexicali, así como la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento. Dávila Galván reconoció que el mayor reto en estos momentos es conseguir esos 60.000 árboles a más tardar para diciembre. Y para eso ya contactaron a varios viveros e incluso existe la posibilidad de adquirir árboles en Hermosillo, Sonora. Tenemos que tener el proyecto completo a más tardar en diciembre. Porque miren, no podemos andar en febrero buscando 60.000 arbolitos. Ya tuvimos acercamiento con algunos viveros para ver el tema de los árboles. También con algunas instituciones, porque los árboles tenemos que tenerlos al menos en compromiso. No podemos crearlos como parte de margen por allá en febrero o en marzo. Entonces es lo más preocupante que tenemos ahorita. Con Easy TV Smart ya te dimos todo Disney Plus. Y ahora te damos Star Plus con el deporte en vivo de ESPN y las mejores series y películas. Todo esto y más integrado en Easy TV Smart con la experiencia de entretenimiento al máximo. La mejor forma de tenerlo todo está en Easy. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica. o el sustento para poder regularizarlo, lo hubiera hecho con mucho gusto, pero me hicieron un presupuesto y es alrededor de más de 2.700 dólares, está hablando de dólares, de poder regularizarlo y obviamente pues ni el costo del vehículo. A Renata le era imposible regularizar su automóvil, lo tenía guardado en un estacionamiento, tenía que pagar casi 60 mil pesos por regularizar un vehículo de 1980, proveniente de Estados Unidos, un regalo de su padre, sin matrícula, sin placas, un auto chocolate que corría peligro al andar en las calles. Que apenas se están haciendo de un carrito para poderse mover, para poder llevar los hijos a la escuela, para poder llegar a su trabajo también, entonces que apenas se están haciendo de algo, que algún familiar que está en Estados Unidos les regala un carro, eso también a veces pasa. que les dan un carrito y es de la manera en que se están moviendo, pero no tienen obviamente, no lo pueden importar, no tienen los documentos, no tienen las licencias, no tienen el dinero, entonces el hecho de que les den una apertura y una oportunidad de poder regularizar a esos vehículos, a esas personas que de alguna manera se hacen de un carro, pues que anden. Se calcula que tan solo en Baja California existen más de 500 mil vehículos chocolate. La firma del decreto por parte del presidente de México durante el fin de semana beneficiará a los propietarios de vehículos que ingresan de forma irregular desde Estados Unidos. Muchos de estos vehículos también se utilizan para realizar actos vandálicos y robos. Ayuda a la sociedad a que haya menos delincuencia, que exista menos corrupción y también ambiental, porque son los vehículos que más contaminan. Y nos da certeza más seguridad de que si es un carro con placas americanas, bueno, que ya tengan una placa fronteriza, pues te da más certeza de que con quién estás tratando. La regularización de autos chocolate tendrá efectos en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Con información de Yolanda Morales, en síntesis. En conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, este martes en la Plaza de los Tres Poderes del Centro Cívico Mexicalense, trabajadores del sector salud del Estado realizaron un lazo humano para concientizar a la población acerca de la importancia de la autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama. El estado de Baja California al año ocupa el noveno lugar a nivel nacional en casos detectados y el décimo lugar en defunciones producto de la enfermedad. En todo el país, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres. En Baja California se promedian al año entre 200 y 250 fallecimientos por esta enfermedad. Bueno, el lugar a nivel nacional de la incidencia de casos por cáncer de mama. ¿Qué queremos ser? Queremos ser el primer lugar, pero los casos de que no tenemos la aparición de esta enfermedad o en su caso detectarlos de una manera temprana para evitar tener la misma media nacional, estamos sobre el décimo lugar, que sobrepasamos la media nacional de mortalidad. ¿Qué queremos hacer? De lograr que las mujeres... El subsecretario de salud de Baja California, Abraham Félix Moss, informó que todos los equipos de detección de la enfermedad con que cuenta el sector salud están operando y a la vez reconoció que existe el desabasto de biomicina, medicamento que se utiliza para tratar la enfermedad. Sus necesarios para detección los tenemos completos. Ahorita te puedo decir que todos los mastógrafos en el estado están funcionando. Todos, no hay ninguno que no funcione. ¿Tenemos capacidad resolutiva de atender a todos los pacientes que se requieran? Sí. Tenemos debilidades en algunos tratamientos específicamente de un medicamento, lo hemos mencionado, se llama bleomicina. Es un desabasto mundial porque no lo hemos encontrado. Ya buscamos en todo México, no hay. Hemos buscado en Estados Unidos, hemos buscado incluso en países europeos. Para atender este desabasto se están buscando alternativas. Incluso hay convenios con otros estados para intercambiar el medicamento. En lo que va de este 2021 se han detectado 198 casos de cáncer de mama en mujeres y se han realizado 4.280 mastografías. 198 casos detectados. Hemos aumentado 12 casos en los últimos 15 días. Pero lo que te comento es cuando más hacemos mastografías en el mes de octubre. Hasta el día de hoy llevamos 4.280 mastografías. Vamos bien en relación a la incidencia de casos, porque el año pasado hicimos 5.547 y tuvimos 350 casos más. O sea, ¿qué quiere decir? Este año vamos a llegar cerca a los 8.000 que tenemos esa meta y vamos a tener probablemente, de acuerdo al comportamiento, los mismos casos que con 3.000. La autoexploración se recomienda a partir de los 25 años y someterse a una mastografía al menos cada dos años a partir de los 40. La detección temprana de la enfermedad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Con información de Heriberto Reyes, en síntesis. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Gracias por ver el video. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, asociaciones privadas realizaron la entrega en el Hospital General de Tijuana de apoyos para 100 familias de pacientes de cáncer. Esto se llevó a cabo en colaboración de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Fundación CIMSA y la Asociación Civil Uniendo Corazones Mujeres con Cáncer. La Presidenta Honoraria de Fundación CIMSA, Carolina Chávez, señaló que apoyan en promedio a 60 mujeres con diagnóstico de cáncer de forma mensual y cerca de 250 personas que se ayudan a través de diversas asociaciones. Aseguró que este tipo de acciones no solo se realizan en el mes de octubre, sino que todos los apoyos se otorgan de forma continua a fin de beneficiar a las mujeres y sus familias. Nosotros trajimos 100 juguetes, 100 despensas y 100 cobijas. Que a mí, la verdad, es algo motivacional para ellas, ¿no? O sea, no me canso de repetir que este es un tema familiar, afecta a toda la familia cuando una mamá se enferma y lamentablemente por no tener los medios o no tener quien las acompañe no lo hacen, ¿no? Entonces, sí me gustaría invitar a la población a través de ustedes que traigan a la vecina, que traigan a la mamá, que traigan a la tía, que le pregunten sin pena, oye, ya te exploraste, ya te revisaste, mi mamá está en remisión, mi mamá perdió un seno, yo lo he vivido de primera mano y por eso yo creo que tienes que vivirlo para entenderlo, ¿no? Lo grave que es para una familia y a todos les dio una segunda oportunidad de vida a Dios y hay que aprovecharla, si hay que apoyarla. Por su parte, Marina del Villar, fundadora de la asociación Uniendo Corazones, indicó que estas donaciones se hacen llegar a quienes más lo necesitan. Manifestó que ahora con la pandemia, las pacientes han solicitado un mayor número de despensas. Puntualizó que la respuesta por parte de las beneficiadas ha sido positiva y los apoyos fluyen, por lo que invitó a quienes no alcanzaron a recibir su apoyo en este periodo a acercarse a la asociación para que lo reciban en la próxima entrega. El único requisito es ser paciente oncológico en tratamiento. Fundación CINSA ha estado con nosotros hace seis años, nosotros somos asociación siete, entonces se les da el soporte con una despensa, que es una despensa que viene muy surtida, en estos tiempos de frío se les da su cobija nueva, muy bonita por cierto y de muy buena calidad, y sus juguetes. Y cada dos meses estamos haciendo las donaciones a través del apoyo que nos da Fundación CINSA. Depende, a veces se les habla por teléfono, se les invita, llegan unas llegan, otras no llegan, y las que no llegan, pues convocamos a otras personas del mismo hospital a que pasen por su despensa. Pero sí, sí, realmente cuando llegan, muy agradecidos porque les da mucho apoyo en su familia y a muchas personas ya tenemos años, dos años apoyándolas y saben lo que contiene la despensa, que es de beneficio para la familia en general. Con la finalidad de catapultar a la Avenida Revolución como uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, los comerciantes se unieron para realizar la segunda edición del Festival Altares y Catrinas 2021 para conmemorar el Día de los Muertos. Que aquí donde empieza la patria, empezamos abrazando esta tradición que a nivel México, pues ha sido reconocido como patrimonio cultural. El Día de los Muertos fue reconocido hace algunos años como patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Y bueno, nosotros no podíamos quedarnos atrás y a mí me da mucho gusto que el día de hoy en esta edición se sumen tres diputadas, lo cual quiere decir que hay diputadas que están trabajando por la ciudad, por el Estado, por la promoción turística de esta Avenida Revolución, por la reactivación de los comercios. Déjenme decirles que el año pasado, que fue la primera edición, iba con toda esa emoción de que se habían reaperturado los negocios, de que estábamos recibiendo un poco de turismo. Y bueno, este año 2021, que las cosas pintan mejor para todos en tema de salud, en tema de reactivación económica, pues turísticamente hablando, queremos decirles que nosotros tenemos buenos números, tenemos buena ocupación hotelera y Tijuana sigue siendo el destino más visitado de todo el Estado. El festival se llevará a cabo del 22 de octubre al 2 de noviembre y contará con dos más en los altares, además de ofrecer escaparates de arte, música, comida, opera en la calle y concursos de Catrinas. La actividad verdaderamente salta para esta nueva, segunda edición de Altares y Catrinas, en el sentido de que se ha estado difundiendo a través de los medios virtuales y que hemos tenido buena respuesta. De ahí que vamos a tener una participación muy alta, ya que además de los, va a haber dos altares mayores, uno va a ser al lado del Café Praga, el otro va a ser en el Pasaje México, además de otros diez que a la fecha ya se registraron y que ya están armando su altar de muertos, independientemente de los que se sumen de aquí al día de la oración, que creo van a ser muchos más. Y en este sentido, pues es esta oportunidad que tenemos nosotros de resaltar la cultura y tradiciones de nuestro país, pues es precisamente una oportunidad para invitar a los presidentes de aquel lado de la frontera y los de aquí, de la ciudad de Tijuana, a que vengan y conozcan nuestras culturas mexicanas. Por primera ocasión, se realizará un concurso de Catrinas y Catrines donde participarán integrantes de la comunidad LGBT de la ciudad. El día 30 de octubre, la diputada Julia González, en coordinación con todo el equipo de trabajo de Avenida Revolución y en coordinación con la comunidad cultural de Tijuana, a Cocut, llevarán a cabo el concurso de Catrinas y Catrines para la comunidad LGBT sobre la transversión. Este es el concurso que vamos a llevar en coordinación con la organización Cocut. Hay premios en efectivo, los que se van a llevar, se van a calificar originalidad, creatividad y valor estético. Con este tipo de actividades, los comerciantes y autoridades que participan en la organización buscan conservar la cultura mexicana en el marco de la celebración del Día de los Muertos. Con información de Salvador Corvera, en síntesis. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. Easy te da el internet que necesitas con fibra óptica para que navegues y descargues en tiempo récord todo lo que quieras. Además, con Easy TV Smart te traemos Disney+. Y ahora con Star Plus te damos el doble de entretenimiento, con deportes en vivo de ESPN y las mejores series y películas. La mejor forma de tenerlo todo está en Easy. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Largas filas. El objetivo, obtener el certificado de vacunación. No importa la espera si al final podrán ingresar a Estados Unidos con un documento que diga que estás completamente vacunado. Como todos para poder cruzar, obviamente. Todos queremos salir. Yo creo que todos queremos ir a Disney, ir a pasear. O sea, creo que se vienen fiestas decembrinas. Entonces uno quiere hacer compras. Y sin SQR, bueno, yo no sé si uno puede tener problemas. Realmente me dijeron que a lo mejor podía cruzar con esto. Después de que se anunciara la apertura de la frontera para los viajes no esenciales, el próximo 8 de noviembre, los ciudadanos tijuanenses se dieron cita en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar para obtener el certificado de vacunación, uno de los requisitos para poder ingresar a Estados Unidos. El principal motivo es el tema de la apertura de la frontera el próximo 8 de noviembre porque nosotros le estamos ayudando con ese trámite. La semana pasada llegaron alrededor de 10, 20 personas, 30 a lo mucho, pero a partir del anuncio al día siguiente llegaron 500 personas y al día siguiente llegaron. En Tijuana se han instalado 40 módulos para poder obtener el certificado de vacunación y hay más de 250 personas que trabajan para apoyar a la población en cualquier trámite necesario. Con tanta tecnología el gobierno no puede establecer un sistema que pone para la vacuna interminable. Ahora con esto de que no sean los certificados, entonces la verdad es muy decepcionante que sea esto que hagan perder el tiempo a la gente, gente mayor que también está aquí incómoda, gente con bebés. Es un requisito y pues si quieres cruzar y tienes la posibilidad, pues lo tienes que usar. Otros tantos, la espera no ha sido difícil, quieren obtener el certificado. De hecho tienen, pues ahora sí que a sus familiares del otro lado y pues yo soy el que lo lleva, entonces yo soy el único que falta de tener el certificado porque ellos ya lo tienen y pues como yo soy el que los llevo, pues yo sí necesito ahora sí que a fuerza hacer el certificado. Se espera que en los próximos días y más cercano a la fecha de apertura de la frontera, los módulos de la Secretaría de Bienestar acudan miles en busca del certificado de vacunación. Con información de Yolanda Morales, en síntesis. Con gran respuesta por parte de la ciudadanía, se llevó a cabo el bazar navideño a beneficio del servicio de ambulancias de la Cruz Roja. Desde muy temprano, la población comenzó a acercarse a las instalaciones de la Plaza Agua Caliente a fin de conseguir algún detalle navideño, un artículo de cristal, porcelana, libros, prendas de vestir o un postre de temporada. La organizadora del evento, Norma Bustamante, dijo sentirse agradecida con la población ya que se han mostrado interesados en los artículos para apoyar la causa. Con mucho éxito porque aquí pasan todas las enfermeras, secretarias y los dueños de los locales y luego como ya conocen estos tipos de bazares, ya aparten sus... vienen y apartan lo que quieren y al ratito bajan y pagan porque aquí todo es en efectivo. Pero gracias a Dios, mira cómo hay gente ya para esta hora que ya son casi las 11, ya voló mucho de la mercancía, gracias a Dios. Un poquito cansadita, las señoras de la Cruz Roja trabajan pues incansablemente, pero ahora sí ya las veo que están cansaditas porque ha sido un evento tras otro evento, pero vamos a apoyar muy bien a los de las ambulancias, esa es la meta. Que el dinero que se reúna aquí sea para arreglar las ambulancias y ayudar a los choferes y a los voluntarios. Por su parte, Susana Galindo, coordinadora de Damas Voluntarias Cruz Roja Tijuana, aseguró que el evento también se abrió en redes sociales y la respuesta fue favorable. En este bazar navideño se sumaron tres artistas para apoyar a las damas voluntarias con su obra y todo lo recaudado será para el mismo fin. La gente que viene aquí de paso también nos ha estado apoyando. En redes sociales se hizo el evento y respondieron bastante bien. Están todos muy entusiasmados porque incluso subimos fotografías de los artículos que teníamos a la venta. Gracias. Gracias. Gracias.